Bueno, pues el miércoles anunció Enrique Alfaro Ramírez, que es el gobernador de Jalisco, que hoy, 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 iba a picarle al botón de emergencia, me imagino un botonzote así, ¿no? Ante el aumento en lo que son los hospitales, ahorita tienen un aumento al 50% de su capacidad, en hoy estamos como en el 60%, y no nos hemos detenido, y pues bueno, con esto se van a suspender muchísimas actividades, nada más van a quedar las esenciales. Las actividades que frenará el botón de emergencia son las siguientes, actividades económicas, comerciales y de servicios, con excepción a la industria y hoteles, talleres mecánicos, refaccionarias, cualquier tipo de servicio técnico, plazas, centros y corredores comerciales, tiendas de autoservicio, clubes de precio y tiendas departamentales, cerrados también, marcas, mercados públicos y tianguis, oficinas corporativas, actividades culturales, recreativas y deportivas, unidades deportivas y bosques urbanos, actividades y ceremonias religiosas, reuniones de más de 10 personas, eventos sociales privados, servicios de plataforma de transporte de personas. El freno de estas actividades se contempla a partir de las 7 horas, en días hábiles, reanudándose continuamente a partir de las 6 horas, y los fines de semana deberán de suspenderse por completo. Este, quienes no, quienes siguen trabajando normal de lunes a domingo, todos los servicios hospitalarios, obviamente equipos médicos y privados y públicos, farmacias, clínicas, laboratorios, veterinarias, las tiendas de conveniencia y abarrotes, la industria y su operación logística, servicios de seguridad pública y privada, equipos de auxilio y protección civil, servicios básicos, energía, agua, telecomunicación, público y privado, lo que es entregas, gasolineras, gaseras, ajustadores de compañía de aseguradoras, servicios de taxi, restaurantes, pero solamente en su servicio a domicilio, y hoteles, pero sin uso de actividades comunes, o sea, estamos hablando de los restaurantes, que si tienen café, bar, todo eso, gimnasios, servicios funerarios, obviamente, transporte público con restricciones, restricciones, aeropuertos y terminales de autobuses con restricciones comerciales. Bueno, pues, este, así está la cosa, amigos, en Jalisco, pero estoy seguro que ya, pues, han estado ustedes atentos a cómo otros estados han ido haciendo también sus propios cambios y cada estado está haciendo su propia fórmula, ¿no? Ojalá que vayamos, pues, ya descendiendo los números, porque ahí empieza ya a preocupar el aumento de casos y sobre todo, pues, la posible saturación de hospitales. Se está tomando más, ¿cómo se llama?, decisiones más a tiempo, a diferencia de la primera ola, o del primer momento de pico, digamos, porque esto sigue siendo parte de la primera ola. La primera ola.